saludos nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con el mundo automotriz y bueno ahora les voy a hablar del nft asca y como dice el título de esto el auto volador híbrido y autónomo que se suma a la batalla por los cielos bueno posee tecnología eftol y tiene hasta 10 hélices este este automóvil de 200 mil dólares también se puede pregar sus enormes alas y funcionar como un auto común y corriente y bueno ahora vamos a hablar de aquello bueno el prometedor mercado de los autos voladores se está convirtiendo en todo un filón para grandes marcas pero también y para jóvenes startups como que han que han mostrado prototipos realmente prometedores el último nos llega de una de una el último nos llega de una marca estadounidense israelí llamada nft next future transportation el el acrónimo y bueno que ha presentado el asca es un auto con enormes alas plegables tiene posee tecnología eftol motorización híbrida y puede funcionar y podría funcionar como como auto autónomo y bueno el auto se puede usar con las alas plegadas plegadas como un auto normal y al desplegarse haciendo uso de 10 hélices junto con otras dos en la parte trasera y otras dos integrados en las alas y bueno permiten despegar al vehículo de forma vertical y volar con hasta tres pasajeros a bordo y bueno todo toda la potencia necesaria llega con un paquete de baterías de gran tamaño y acompañado de un motor de gasolina para rango extendido que hace posible una autonomía de vuelo total de 563 kilómetros además el plan inicial es que cuente con un sistema inteligente autónomo para que funcione durante los trayectos en pleno vuelo y bueno si si se consigue que el auto llegue a producción se espera que este asca tenga un precio cercano a los 200 mil dólares algo así como 400 millones de pesos chilenos aunque como ya empieza a proliferar este mundo de los autos voladores también se está trabajando en un servicio de suscripción con una tarifa mensual entre 200 y 300 dólares y bueno con esto me despido nos vemos adiós camin fuera chao